Muy buenas a todos, bienvenidos al Belugo Sombrero y bienvenidos a Drangos Dogma Dark Arisen y lo habíamos dejado más o menos por aquí habíamos escoltado a Damiro a la fortaleza esta en el anterior capítulo y también completamos la misión de Buscando a Valmiro bueno, Buscando a Wall-E versión Valmiro de Dark Arisen o sea, de Drangos Dogma también en ese vídeo hablé de... en el capítulo anterior también hablé de cosas bastante... un momentito, un momentito que... vale, estoy grabando por si acaso en el anterior vídeo... no sé si estará viendo... vale en el anterior vídeo estoy grabando a lo mejor... sí, de algún tema polémico y demás que también quiero decir una cosa el nombre de... yo cuando oí el... voy a hacer un pequeño inciso voy a grabar algo que tendré que haber dicho en el anterior vídeo pero entre que estoy grabando un vídeo de Dark Arisen y estoy jugando a lo mejor alguna cosa se me pasa por alto y sí, se me pasó una cosa por alto yo cuando escuché el nombre de este youtuber que es Dalas yo pensé... Dalas... Dalas... pero... pero Dalas... es que yo... antes de conocer a este tipo de youtubers y tal... yo a Dalas no lo conocía y cuando dijeron Dalas yo pensé instintivamente en la chica de Atari ¿sabéis? la chica esta que... bueno... a lo mejor muchos no conocéis esta película... la película de Atari de 1900 y algo... es un poco antigua pero es básicamente una chica que se llama Dalas... señorita... no sé qué... de Alexander... o sea no... de Alexander... ella dice... llámeme Dalas que es más fácil... es una película que la protagonista... el... el... este actor tan famoso es John Wayne... de hecho Atari es una película de tres horas... así que es un poco larga... la protagonista es John Wayne... y bueno... tiene un equipo... bueno... tiene un... hay para los protagonistas... que si... Pocket... que si... el indio... que si... o sea se llama el indio... eh... no... bueno... y... realmente le llaman... eh... sus padres... eh... llamaron el lobo... lobo pequeño... vale... vale... no... y no es despectivo... eh... él se... le llamaban el indio... y... porque era indio... y... y... sus padres parece que la habían llamado lobo pequeño... vale... no... no estoy... despectivo... eh... no es algo despectivo... eh... eh... voy a irme a... a Casadris... y bueno... el caso... que yo cuando dijeron Dalas... pensé que lo que tiene que ver esta película... hace tan... tan antigua... o sea... esta chica de... eh... de esta película tan antigua... con ahora... o sea... y... y... y luego me enteré que era un youtuber... y me chocó un poco bastante... porque era en plan... eh... sabes... yo había conocido siempre a ella... o sea... Dalas Enlores de esa chica... entonces claro... no... 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 no me sonaba... o sea... era algo que mi cabeza no... y luego cuando vi que era un... chico de... críticas... o sea... que criticaba cosas... pues... ah... vale... que es un youtuber también... y bueno... ya no... yo creo que ya no... eh... ah... sí... y bueno... el caso... eh... creo que sí... creo que ya tengo nada más que decir del tema... y... tampoco quiero hablar más... porque... si hablo más... yo creo que va a ser... problemático... así que... bueno... voy a... ya voy a dejar de hablar de... del tema... y no voy a hablar más de... 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 Dalas... y bueno... eh... el caso... y que ahora sí... ya voy a hablar de Dangostoma Dark... no sé... qué repercusión habrán tenido... este tema... debido a que... yo no voy a estar en casa estos días... estos días... a lo mejor... no estoy nada en casa... no... no voy a estar nada en casa... que es distinto... a lo mejor... veo un poco... el... el resultado de los vídeos... y... se acabó... y... ¿sabes? un poco... y... eeeh... un poco... 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 como bien he dicho... y no voy a tener tiempo de estar por aquí... pues hoy ya estoy dejando... varios... eh... varios vídeos preparados... para os porque quiero que tengáis los que me apoyéis y seis suscritos quiero que tengáis entretenimiento sobre todo para estos días y podrá y podéis disfrutar vamos y otra cosa que si en vuestros datos libres solamente nos interesa más leer algo de mitología o jugar un videojuego antes que poneros a ver cosas científicas porque muchas veces alguien cuando sale de un trabajo o saben que está trabajando con salen del trabajo tiene ganas de despejarse tranquilizarse no pueden saber cosas científicas y bueno que yo ya voy a dejar de hablar de esto porque es pura política y os apuros al seo pura polémica y yo ya voy a dejar este tema de lado no quiero meterme más porque tampoco es que me guste pero es que hay veces que hay que hablar del tema aunque no te guste y bueno voy a seguir con estas dos misiones a ver esta de precaución que del que abastece a ver me han encargado la tarea de recopilar materiales pero no me atrae nada la idea de ir aquí para allá por las tierras repletas de monstruos me sentiría mucho más tranquilo con poner sus cortas a mi lado vale vente conmigo venga hacer cortas del destino vamos a ver regional vale vale porque tengo que a ver genio por donde es ahora no tengo que ir fiera máquina vamos a ver hola estebón hola pues sabes que vamos a ver pues yo me voy a patear todo el mundo ya te digo yo vamos a acabar esta misión enseguida bueno si encuentro aquí es que estando aquí al lado 3 2 1 no y ya estamos es que ya la gran soren barrios los artesanos si si ya había estado aquí vale y la salida más cercana para allí es para allá osea para la misión es para allá vale muy bien mario urbano debería de ir ya que estoy aquí voy a ir al a la posada y a aprender a ocupar vale es que me dio bastantes puntitos en la misión anterior capacidades un me no no oscuro no 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 había una muy fuerte pero no sé la cual es vale esta y voy a cambiar la que tengo vale voy a cargar el bombante disparo durante cuerdas también meteorito inmovilizarlo por ejemplo vale vale, pues sí voy a cambiarlas se puede disparo, cargar el bombante a ver vamos a ir vamos a ir no voy a ponerme ninguna extremo 6 flechas disparo 11 colas 6 flechas no voy a ponerme ninguna bueno, pues esto pa' qué evite de salud eso sí creo que va a ser más útil si pongo longevidad vocación uff, tengo muchos puntos de vocación pero no voy a cambiarme ahora mismo la siguiente con mi personaje principal va a ser guerrero pero es que no tengo un esparón y me gusta llevar algo al escuro debería de cambiar sí pero es que tampoco tengo armadura o sea que tampoco tengo habilidades pero voy a probar a lo mejor es un cambio ya de es que no tengo nada aquí vamos a ver si podemos equiparnos ah, vale que puedo equiparme con ah, vale, vale vale que puedo equiparme con esto entonces, guay ahí va ahí está eh viento afilar eh ataque raudo esto no sé qué habilidades son voy a ver qué tal me va como escogiendo la profesión esta de guerrero o sea, la vocación de guerrero y esto lo voy a tener que cambiar, obviamente eh a ver aprender a virales voy a hacer los buenos aires pues sí es que tengo que ponerme ahora cualquier cosa vale muy bien esto está guay bastión vale a ver golpe ascendente y golpe hostión vale claro no tengo oscuro no voy a dejar mi equipamiento porque porque no voy a utilizar voy a comprar un arma a borde tampoco voy a ir con las manos desnudas uuuh lo que lo que cuesta compro una espada o un martillo un momentito estar o en habilidades habilidades vale equipara bueno por los aires bueno pues no me no voy a usar o sea tengo que usar espadas entonces utilizaré el mandoble así lo voy a equipar aunque no entiendo por qué no puedo equiparme estos dos bueno voy a mejorar el mandoble lo voy a mejorar bueno voy a dejar los otros dos obviamente en aquí feliz desnacimiento voy a dejar mis armas porque no voy a estar cargando con ellas y voy a probar un poco el arma a ver qué tal va que es que a ver si no voy a hacer no voy a hacer esta misión y a ver si me gusta si me gusta le enseñaré ya cambiaré vale ya he guardado a ver la puerta más cercana es esa de allá vale muy bien voy a voy a hacer la misión ya uff uff voy a cargar por si acaso voy a cargar por si acaso porque no sé si esto me puede traer consecuencias ha sido sin querer ya no me acordaba que ya había un guardia ha sido sin querer os lo juro bueno cargo y esta bueno el caso vamos a hacer la misión y a ver que nos trae que nos cuentan en que acaba no sé si me gusta no sé si me gusta entendamos es que hace manos regresa tan rápido bueno vamos a completar la misión de este chaval a ver y este chaval donde está ay que tanto eres hay ahí a veces a veces la hay no que es una mujer por aquí por aquí turua turua recto tono recto siempre todo recto aquí uy encima si no querrero claro se cansa más de nada hombre hombre digo mujer el vasto vasto mar bonito eh pero no te quedas en él la misión cumplida patavín pataván y no me subes de vocación en fin vamos a vamos a hacer otra misión vamos a hacer la otra descuenta de 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Piedra el viajero Es que es demasiado lenta, bueno Esto es ir probando Y ir utilizándola Y si veo que no me convence Ya cambiaré vocación Vale, vale Preparar el vacilador A ver Por orden de la fe Recorro las tierras para investigar sobre el dragón Creo que he encontrado pruebas nuevas Con valor académico Pero necesito protección para obtener las Rezo al carreros para que me envíe Un ayudante de gran fortaleza En el trance en el que me encuentro Bueno, vale Solamente me importa tu recompensa Así que ¿Quién es, por cierto? Este no es Sí, este es el de la iglesia ¿Os acordáis? Que había un devoto Que robó un libro y tal Y que tuvimos que devolvérselo a él Que él no se atrevía Pues este Vamos a ver Vamos a ver Una búsqueda de Lurita Vamos a ver ¿Dónde es esto? Me aparece Aquí Y a nadie Enseño, chico Tengo que llevarte aquí No podría ser más lejos Pues a lo mejor Esta misión Nos va para largo Porque A lo mejor tengo que cambiar De escol O sea, de misión Y creo que es ahí El que se acababa de ir Era Van Viro En fin Yo no pienso estar pendiente de él Mira que Ya se lo dejamos claro Pero si no nos quiere hacer caso El hombre Pues nada ¿Coblin? ¿Dónde? Ah, encima no puede cobrir Bueno Entendible Un poco entendible Pero no sé Déjame Hay algunos que se cobran Con el escudo Y un chaco en espada Puf Bueno, vamos Vamos a seguir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, perfecto Voy a hacer esta misión con Ya con esta Ya con este arma Pero creo que A lo mejor me la quito Ya aviso Porque básicamente Es un arma muy pesada A ver, tengo que probarla A ver, tengo que probarla Tengo que probarla más Para convencerme A lo mejor Estoy siendo injusta Y es un arma muy Ahí tengo que pasar El postre de control Es un arma muy buena Así que bueno La vamos a usar Para esta misión Y si me gusta Completarle la vocación De esto La vocación De guerrero Si no Ya me he cansado No sé si es por la profesión Ok, pero Lo que pasa es que Por ahí Por esas tierras Aparte de bandidos Hay un dragoncito Si bien recordáis Hay un dragoncito Y ya nos ocuparemos De él En un futuro De hecho yo Juraría Bueno, juraría no Porque tampoco lo sé Pero seguramente Hay una misión De estas Para matarlo Porque un dragón Por aquí Yo creo que Habrá una misión Para matarlo Pero si no No Es que no me cuadra Que haya un monstruo así A lo mejor es un monstruo así De campo Y si quieres matarlo Lo matas Y si no No Pero también hay quimeras Que las quimeras Hay que tener cuidado Con ellas Ya vemos Lo que hicieron En el O sea En el Bueno, lo he hecho En el primer capítulo Pero bueno Yo creo Que si yo En el futuro Solamente me ocuparé Es las quimeras De hecho también Debería de ocuparme De unos cíclopes Porque tengo la misión De matar cíclopes Y lo haré Lo acabaré haciendo Os juro que En un capítulo De estos Solamente un especial Acabé ocupándome De los cíclopes Y demás Que haya por el mundo Pero al momento No, al momento Me voy a centrar En grabar Los capítulos Que tengo que grabar Para que tengáis Para toro Agosto Venid Muy bien Venid por aquí Por aquí Por aquí Vamos a pasar Vamos a ir por aquí Debería haber una roca Lo primero es que Porque vamos a pasar Por donde hay bandidos Estos bandidos Ya sabéis Que no son muy amigables Vale Vamos a ir por aquí Yo creo que a lo mejor Ya me estoy quedando Con equipo Bastante anticuado Pero es que tampoco Voy a ir a otra ciudad Si me quedan en esta Cosas por hacer Pero hay un Monster Hunter Así De historia Tipo RPG Como este O sea Tipo Si RPG Me molaría Así De mundo abierto Te cuentan La historia Del mundo Es que Capcom Podría Es que Los que no lo sepáis El lore De Monster Hunter Es muy extenso Por ejemplo No sé si os sonará La leyenda De Del Del castillo De No me acuerdo El nombre De los Fatalis Porque hay una historia Bastante Increíble O sea Bastante Curiosa De los De los Fatalis Que no se pueda cubrir No Es que no me Han esquivado Toma Puede ser divertida Y todo Esta clase No Margarita Revive Vamos a Salir O sea Se me ha muerto Es que Estaba disfrutando Ahí a tope De la clase O sea La vocación Y ahí Me olvidé De ir Pobredito A lo mejor Lo maté yo Sin querer Que también puede ser Yo creo que No hay fuego amigo Porque si fueran O si hubiera fuego amigo Yo creo que Ya me hubiera cargado Un montón De los que Tenía que Escortar La verdad Bueno Acabamos con estos bandidos Y los dejamos Igualmente Estos bandidos Ya me dieron problemas Para ver si me ha muerto Es que no sé por qué Se viene a la batalla Es que este tío Es tonto Lo voy a intentar Una última vez Y si no Lo dejamos Y ya en el próximo capítulo Bordeamos O algo así Y no tengo ni idea ¿Qué voy a hacer? Pues que este es tonto Me ha pasado un montón De veces con varios peones O sea Con varios peones no Con varios Y los que tengo que escoltar Que son tan tontos Que se ponen en medio A ver si me has contratado Para que Te haga la esculta No te metas en medio Estás estorbándome Te van a matar Vale Voy a rellenarme De estamina Vale Vale Ah Él tiene Vale Eso Atácame a mí Atácame a mí Venga A por mí 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 Es que mirad Que todo Es que se mete En medio En la batalla Es que sí Yo estoy a estimado Bien Ven Bien 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 Vale Que se quede aquí, que se quede aquí Que se quede aquí No me sigas En serio, ven pa' aquí, ven pa' aquí Recúperate, recúperate, recúperate Vale Va a subir bastante el rango de evocación Esto está guay Y queda uno que no te va a salir, obviamente Uf, hemos derrotado No sé si os estáis dando cuenta Pero a estos bandidos ya los habíamos intentado derrotar Va a tiempo Y no fuimos capaces Tuvimos que dar un rodeo Un rodeo porque no éramos capaces Y ahora, sin embargo Hemos polido Contra ellos O sea Esto es increíble Bueno, vamos a dar un poco de comida A nuestros peones A nuestros compañeros Que se la han ganado Y necesitan recuperar su vida Vale, se le damos una Y otra, vale Que se las coman y demás Y bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Voy a coger algunas horuguitas Horuguitas que hay por aquí Para el viaje Y bueno Creo que ya Sí, creo que sí Lo vamos a ir ¿Dónde estás? Ah, menos mal Este tío me da más miedo Bueno, que se Que tenga cura Que se lo que sé Que se curen Que se curen Que esto Si no se los dices No hace nada Así que bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado mucho Este capítulo Le damos Dogma Dark Arisen Suscribiros Dadle a la campanita Dadle a like Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego